¿Qué pasas, maníacos? Hoy vamos a hacer una especie de invento súper loco, experimento y no sé, un poco de todo esto. Sí, como podéis leer en el título, vamos a hacer un cañón o lanzacohetes. Y seguro que estáis pensando que esto es muy peligroso. No, 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 no. Lo vamos a hacer de manera que con la fuerza de vuestros bíceps, hagáis que el cohete salga disparado. Y aunque es súper sencillo de hacer, os aseguro que el resultado es increíble. Por cierto, no os podéis perder el final del vídeo porque tenemos una sorpresa que queremos compartir con todos vosotros. No os lo perdáis porque es que, de verdad, tenéis que ver este vídeo hasta el final porque se viene una locura. Ahí lo dejo. Dale un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos con el vídeo! Para hacer nuestro increíble lanzacohetes necesitamos una tubería de PVC. ¿Así de largo? El diámetro del agujero tiene que ser de 32 milímetros. Había dicho 33 antes. Luego después os cuento por qué tiene que ser este tamaño de agujero exactamente. Ahora... ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¿De verdad, no es serio? Sí. Ahora tenemos que partir el palo por la mitad. Y para ello nos vamos a ayudar de una sierra. Y le damos caña al meneíto. ¡Cuidado con el mantel! ¡Vamos, maigocito! Y listo, ya tenemos las dos partes. A continuación necesitamos una botella vacía de 2 litros. Que sea de plástico, lógicamente. Y empezamos con el montaje, que es very, very easy. El inglés de Mayden. Aprende inglés con Maydencito. Tenemos que introducir la boca de la botella por el agujero de la tubería. Si la habéis cogido con la medida que os he dicho antes... Debería entrar. Debería entrar a la perfección. A ver, si veis que está un poco quemado y que está un poco abollado... Dejadme que os explique. Resulta que me he confundido con las medidas. Y 32 milímetros es demasiado pequeño. Y por muy poquito no entraba. Así que aquí tenéis dos soluciones. Una de las opciones es comprar una tubería de PVC que sea más pequeña que el agujero de la botella. Así simplemente lo metes y lo fijas con silicona caliente. O si eres adulto y tienes cabeza, no como nosotros... Puedes utilizar un mechero para tratar de ablandar el PVC y así introducirlo. Soluciones Maydencito. Para que no se escape ni una sola gota de aire por esta rendija... Tenemos que fijarlo con silicona caliente. En el otro extremo tenemos que introducir un codo de PVC de 90 grados... Y lo fijamos con cinta americana. Esto es básicamente para que luego sea desmontable. En la salida introducimos el otro palo... Y lo fijamos con más cinta. Nuestro lanzacohetes ya estaría listo. Ahora seguramente os estaréis preguntando que qué cohete vamos a lanzar. Pues vamos a hacer uno de papel de manera muy sencilla. Tenemos que colocar un folio alrededor de la tubería de PVC. Le ponemos un poco de cinta para que no se escape. Y enrollamos otro papel por encima. Y lo fijamos con otro trozo de cinta. Quitamos el folio que hemos dejado por la parte de dentro. Y este será nuestro cohete. Volvemos a introducir el cohete por el tubo. Lo sacamos un par de centímetros. Y presionamos hacia adentro. Y le colocamos cinta aislante encima. Así de esta manera. Y con esto ya lo tenemos totalmente listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar una fuerte fuerza. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza increíble a la botella. Y nuestro cohete saldrá despedido. Mirad, vamos a hacer una prueba con el puño. Vamos a hacer una prueba aquí para que veáis lo fuerte que llega con la fuerza del puño. Si veis que la botella se aboya, no os preocupéis. Lo que tenemos que hacer es soplar por este lado. Y listo para usar. Mira, también se puede poner en marcha con el sobaco. Yo lo he hecho así, dale. A ver. ¡Hala! ¡Qué guapo, ¿no? Hola, somos Mayden y Natalia de Experimentos Caseros. Y este chábado 15 de septiembre estaremos en el centro de convenciones María Angola. Es totalmente nuevo, con nuevas locuras y experimentos. Y puedes comprar las entradas en Teleticket. ¡Ya mismo, vamos! No te lo pierdas, te estamos esperando. Así que nada chicos, espero de verdad de corazón que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y por supuesto, a todos los exmanecos peruanos os vemos el 15 de septiembre en Lima. Abajo en la descripción tenéis toda la información, así que no os lo podéis perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Y qué tienen que hacer? Es de aquí, en este botón de aquí. Suscribirse. Bueno, vale, pues en este botón de aquí tenéis que pinchar en el tras de las cámaras de este vídeo. En los dos, en este y en este. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!